¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué te vas a hacer en una demo de torneo? A ver, va a ser ridículo No creo aguantar mucho Pero vamos a intentar O sea, ya les digo que va a ser ridículo Porque es muy complicado con una persona Perdón, un aquí-laki Por eso digo que no mucha gente se abre Lo voy a hacer desde aquí En una de las zonas donde más Se puede morir O sea, ahorita estoy en 3.290 Me quitan 40 puntos por el tema del autobús O sea, que tenía 3.330 O sea, no creo que mucha gente se atrevería a hacer esto Pero vamos a intentarlo A ver, hasta dónde vivamos O sea, ya les digo que aquí en modo arena La gente ¿Cómo decirlo? No es que sean traigas Sino que son, este... Depredadores al acecho Ven a una persona Andando Lo primero que les pasa por la cabeza O sea, quitarse la idea O sea, quitarse esa idea de No, no pelearé Sí pelearé Pero qué tal si es buena Qué tal si es mala No Lo primero que se les pasa por la cabeza es la kill O sea, la kill literalmente Hay otras personas Dentro de ese número grande De gente que solo piensa por la kill Hay un número muy reducido que piensa en Eh, no Mejor lo... O mejor una pelea O que no quiero gastar más dinero O algo así para decirlo Y hay otro número más pequeño Que es donde a lo mejor me incluyo Persona que prefiera resguardarse En la zona Esto es más conservado Conservado O está campeando Por eso digo que me incluyo ya Pero va a ser complicado O sea, ya les digo que Este minuto y fracción que estoy durando hoy Es ridícula La debería haber ya estado muerto Hasta mando Y un número O sea, es ridícula Debería ya haber muerto Pues estamos hablando de que no tengo materiales No tengo ni siquiera un arma Llegamos a los 50 Llegamos a los 50 Pero es que este es ridículo Ahí está la zona Se sumó dentro de la zona encima Por cierto, este movimiento del muñeco Este es lo que está haciendo Intento hacer platicar así En una mañana corriendo O que estén haciendo este Pues sí, un poco de estiramiento Y sí cansan Si después de un tiempo lo hacen Cansan Por qué no Se sumó dentro de la zona encima ... Que parece ridículo 39 con Video Oh no, obviamente, 줄ajo las helt Ah, por cierto, pensarán que estoy evitando mucho las zonas peligrosas. Un punto sí, pero por otro no. Resulta que las partes más concurridas son las partes que no están las zonas de ciudades o pueblos. Las zonas más concurridas son estas, o sea, partes donde no hay casi zona o cabra, una casita por escondido. Son las zonas más concurridas, donde más fácil te puedes encontrar una persona. Ya que por lo general mucha gente una vez llega a una zona, lo que hace es sentarse ahí. Se hace una torre o se crean cúbicos de cuadrados. Yo se lo he visto mucho. No me cansa de esta canción. No me cansa de esta canción. Vamos a ver. ¿Ves? osea zonas donde hay mucha gente es donde mas seguro que te vas a encontrar algo y las zonas mas asi de pelas son estas por lo general ya que eso no se encuentra en los luces esos la segunda por lo que he visto es esto todas estas zonas de nube la otra podría ser todo esto de aqui ya que esa puede conseguir bastante agua de un tuckería aqui me puedo bajar bien si no no 30 ala lul esto si es ridiculo no 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 29 no 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 lo he logrado lo he logrado ya que me mate esa persona no 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 que si me da me mata porque es un reflejo de casa de cosas mas a ver francotirador normal la quitacion no ya voy a morir no ¿En serio, man? O sea, ¿para eso me matas? ¿Para eso me matas? ¿Nomás para una kill? ¿Por qué? ¿Y por qué no le peleas al otro? A ver O sea, ¿por qué no le peleas al otro? Mira, mira Y ahora voy a pitar al otro Madre mía Vengan, vengan a lo que yo me refiero O sea, la gente Hay gente que se lo piensa Y hay otros que son conservadores Este se lo pensó Eres gracioso Bueno, hasta aquí termina esto Logré mi objetivo Un tanto gracioso Pero, ahí está Sin armas Ni materiales Adiós Otra vez comenzamos Hola, muy buenas a todos Vamos a hacer un reto Que es intentar llegar Desde aquí A lo más que se pueda Usando este, vale Prácticamente Se me olvida que no estamos con Prácticamente voy a estar Viendo así todo el camino No voy a coger materiales Tampoco voy a agarrar Lo que vendría siendo armas Tampoco voy a ir Tranquilito Todo lo que se Veis En estos de herramientas Te puedes convertir en un carro Obviamente Te puedes convertir en una mesa Me parece Te puedes convertir en un sillón En un candelario Un candelabro O sea, como O sea, de un momento Mira What? Taquitos Taquitos Miren Nooo O la otra vez Bueno, llegó un jugador Y me mató con una media O sea, me parece ridículo Y decir Que vaya sin materiales Sin armas Y que vayamos pasando por esta zona Y volvemos Más O sea, que está súper bien No, tiene que ser por acá Ahí Mereza Misericordial Gracias por ver el video.